Venga, empieza a grabar, vale. Perfecto. ¿Tú también grabas ya? Bueno, yo sí, yo sí, yo tengo efectos retarde. Sí, efectos retrasados. A ver, venga, escualillo. Tú, vosotros, hijos de... No, no, no os preocupéis por mí. No, luego por ti. Yo voy a grabar ahora dentro de nada. ¿Tú también vas a grabar y a subirlo? Sí. Bien hecho. Creo que tiene un canal de YouTube. O graba o no le quitamos los subs al zalamero este. A mí no me quitáis subs, hazte lo que le dé la gana. Ahora llega mañana y ya no tiene subs, te marca cero subs. ¡Hola! Ey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dame un poco. ¿No es un culo de vaca? Sigue acabando y dame un poco. No, porque... Deja de trolear. Es, 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 es hierro. ¡Hierro! ¡Hierro! ¿Ya? ¿Es hierro ya? ¡Sí! Claro, en una grieta como para encontrarlo. Vamos, raro sería. O una rabina ahí. No estaría mal tener un pico, ¿sabes? Yo voy a tener que hacer... Mira. Me crafteo aquí improvisada. Tío, tengo una. Espera, que bajo. Ya me la he puesto. Así que no me importa. ¿Para qué la pones? ¿Te parece bonito? ¿Sabes? ¿Estáis pensando que os estáis pegando hostes contra el sur o algo así o...? Yo he sido. Ah, no, vale. No es lagazo. Es que está el spawn ahí. ¿Qué hacéis? ¿En serio se estáis tirando ahí abajo? He matado. Hombre, hay que conseguir hierro. Que se hace de noche. No quiero decir nada. Yo me meto aquí, me refugio y hala. Que os den a todos. Hala, aquí estoy bien servio. Cierto. ¿Qué hacéis? Pero... Pero tapame aquí, ¿no? Yo te tapo ahí. Espera, tapo yo. Yo soy un boss y bajo sin hacerme daño. Aquí... Aquí puedo tirarme toda la noche de Minecraft sin que me toque. Sí. Tírate ahí toda la noche de Minecraft. Verás tú qué risa. Siete minutos. Siete minutos durante la noche. Pues sí, más o menos. Pero ¿quién es el gracioso que pone siempre el agua? El de los cubos. Pero tenemos una ascensión, no es tan mala idea. Sí, lo he hecho por eso, para poder subir. Pero una cosa, ¿de dónde has sacado el cubo? Qué cubo, Nicocho Cuartos. Estamos al lado del mar. No sé si te das cuenta. Ah, vale. Pero vale. Muy bien. Muy bien, Remix. Ahí te he visto, ¿eh? Esa ha sido una buena idea. Ahí trolleando, trolleando al máximo. Ojo ahí, ahí abajo. Bueno, es que se estábogando principalmente en las galeras. ¿Ves tú? ¿Qué ha hecho? Nosotros estamos saliendo, pero tienes... Que intento hacer un agujero. No, no me digas. Estaba a punto de ahogarme y me dice fuera. Si quieres me quedo. No puedo hacer un puto agujero. Ay, me hago conmigo. Pero no es más sencillo hacer una escalera por aquí. No, mira. Quito uno de estos y ya está. Hala. Me acabo. Hala. ¿Dónde coño he llegado? Oh, zombie. Necesitamos comida, eh. No es por nada. A mí me quedan dos de panes de estos de comida. ¡Una manzana! ¡No! ¡Dos! Ha caído otra. No sé dónde iba a coger desaparecido. O sea, aquí hay una. Ah. ¿Pero por qué no la puedo coger? Se ha bugueado. La manzana del... ¡Ah, mía! Vamos. ¡Puedo correr! ¡Puedo correr! Hay esqueletos sin movidas ya, eh. Deberíamos haber hecho algo para... Remix se encarga de ellos con su... Master Sword ahí de Link. Master Sword. Ojo. Yo con mi palito. Toma palito. Jopota. Joder. O sea, hay carbono en el spawn y no se puede coger. ¡Hierro! 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 Eso tiene que ser mío. Como siempre, eh. Ya, si no es algo nuevo, eh. Ya, si no es algo nuevo, eh. Seguid muriéndoos de hambre. ¿Cuál juegos de hambre? Mientras yo me crafteo comida. Dame un poco. Baja. ¿Bajo? Ah, no puedo correr porque estoy hambriento. Tengo... ¡Hombre! Dame de comer. Me juego lo que queráis aquí. Y antes de llegar, me muero por caerme. Dame comida, dame comida. Espérate, que estoy haciendo charco al corao. Que me quedan dos filetes aquí solo, para morirme. Toma. Nada. A mí hay cuatro y tengo aquí un zombi. ¡Ay! Que no te quejes. No me lo has dado. No me lo has dado. No me lo has dado. Sí, está ahí. Ah, no. No te lo he dado. Toma. Síiii. Hola. Por aquí tan poca luz. Tengo miedo. Yo me estoy quedando así. Mira, un huevo. Ya he hecho cerillas. Joder, con lo guay que es lo de las snapshots 1.4 que los zombis te sueltan zanahorias. Voy a poner yo a otro también. Este me lo quedo. Oye, ¿dónde estáis? Me habéis abandonado, eh. Estad la guardo. Mmm, qué rico. O sea, si corro, tengo hambre antes, ¿no? Supongo. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. No está. Se ha ido. Riku, hace un teleport. Anda. No, voy a hacer tonterías de esas. Es que no sé dónde estáis. Con mi madre de fondo. No sé si lo habéis oído. Pues estamos en... 890, 87. ¿Se lo está viendo en serio? ¿Esta vez o...? No, en serio. No, no, sí, sí. Es en serio. Me sorprende que digas algo en serio. Por eso lo digo. Un creeper. Ah, y yo estaba matando vacas y me encuentro un creeper. Un carbón. Un carbón, dice. En serio, hay carbón. ¿Carbón? Sí. Carbón. No me puedo mover con tanta agua. Baja. Tú, tú, que te mueres. No, tiene una burbuja de ahí. Vale. Ahora sí. Tú, 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 que no puedo pasar. Oye, estoy viendo un zombie sin... Estoy viendo un zombie sin cabeza y ovejas. ¿Un zombie sin ovejas? ¿Cuál? Sin cabeza. Y ovejas. Sordo. ¿Qué es eso? Zombies sin espejas. ¡Ah! ¡Qué zombie! ¡El viento me ha pegado! Coal, coal, coal. Te necesito, coal. Hay gente que desvaría ya. Qué temazos, eh. Y acabamos de empezar. Ya está, tú. Va a haber una sección en la serie aparte que va a ser los temazos de Hounder. Los temazos. Sarcasmo. Sarcasmo. Oye, en serio, ¿por qué hay zombies sin cabeza? Vemos que haber un zombie sin cabeza y más cuando no sé dónde estoy. Tú toma más comida. Mmm, gracias. A ver, me habías dicho 890 ¿cuánto? 90. Y antorchas. ¿Pero qué tienen que ver las antorchas con las coordenadas? Pues las estoy dando a ver que está picando. Cucu. Cucu. Vaca, vaca, vaca. Tengo un nivel 1 para ti mismo. Espera. Me está siguiendo una araña escondida detrás de un árbol. Es que estoy pa' verlo. Hay una araña escondida detrás de un árbol esperándome. Y me he suicidao. Oh, hay una araña escondida detrás de un árbol. Ya tengo mis cosas al menos. Y me cago en la leche. Me cago en la leche que tengo... Me cago en la leche que tengo... Sí, claro, aparezco al lado de la araña que me estaba escondida detrás de un árbol. Ya tengo mis cosas al menos. Pues corre, perdigón Hala, hace puñetas Y lo mejor de todo es que la he matado cuando se estaba cayendo para abajo Este sitio es muy pequeño para vivir Creo que tendríamos que mudarnos de casa, eh Que alguien haga una casa arriba Joder, que asco, macho Es que me encuentro Me encuentro hierro En el spawn Y no puedo picarlo Y hay mazo de hierro Una casita al lado de la playa, que buena idea Y de Dios De Dios no, tío, tengo madera para algo Eso, para que Exactamente, madera Para que los hornos quemen la casa Es una perfecta idea Mira, ven, Riku, que tengo una sorpresa Mira el regalo Mira el regalo que te tengo preparado Es lo que creo que es, ¿no? Básicamente, sí Pero entra, no te cortes ¿Qué te han regalado? No, seas mamón Te lo has oído, ¿no? Lo que me han regalado Sí, un creeper No, 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 esqueleto no No, 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 no No, 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 esqueleto no Bueno, yo ya he encontrado lo que quería Ya mi vídeo va a dejar de ser aburrido Vais a dejar de ver a un tío picar como un gilipollas Oye Ah, dolor ¿Qué es eso de mierda? Mierda Ah, dolor No, 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 no Oye, ¿por qué hay carbón aquí dentro? ¿Dónde está aquí dentro? En este agujero Y no se puede coger Está bug Ahí, ahí está Ahí ¿Hola? Así me da Ahora, dejé ¿Podemos poner nuestra casita aquí abajo del todo? Sí Para, bien Es creeper Dame una espada Esto es el spawn Me cago en la puta Oh, sí Aprovecho así para hacer el suelo Yo, probando crafteos raros no sé ni por qué Ahora solo necesito un cubo Y ya soy feliz ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Era un halcón No tengo nada, tío Es que sabes por qué ya soy feliz con un cubo, ¿no, Riku? Déjate de cubos Ya sé, porque eres feliz con un camión ¿Pero qué tiene que ver un camión? Qué Riku, básicamente Esa es la respuesta para todo El camión Vale El próximo juego que va a jugar va a ser un simulador de camiones, ya verás Pues kayak existen Pues sí, fijo Esos son los típicos random de YouTube Sí Antorchas Antorchas everywhere Dame una antorcha Una, tengo una Ahí la tiene Ay, se ha cargado Espera Espera Espera, que te crafteo más La mesa de crafteo, ¿será? ¿Será, hijo de Grieber? ¿Y tú dónde estás? Muy bien Y estamos en el spawn Y he puesto una antorcha y ha desaparecido Bueno, esa voz esta que escuché de vez en cuando es un tío vestido de link que se irá a tomar por culo y volverá dentro de dos o tres series Más o menos, ¿eh? Ya estoy haciendo mi casa, así que Che, ya, ya no me imaginaba Oye, en serio, Riku, ¿no puedes eliminar el punto de spawn? Mira mi mano, Riku Mola Bien, otra vez, otro video, venga Toma, pero aquí están explotando Chrisers A mí me han explotado ya Eh, un slime Ya está Un slime y aquí tenemos en el grupo un maestro de slime Sí, dame una espadita Bien, te la cambio por un... Por un... Por esto Joder, un esqueleto se acaba de cargar un slime de un flechazo de los guapos Dame una espada Yo me voy a poner... Toma Oye, no es por nada, pero que... Dame una espada, que no es por nada Dame una espada Y me gustaría tener un pico de hierro, pues encuentro diamante Yo tengo un pico de piedra De hierro, digo Oye, en serio Eso me hago cubos, que son más divertidos En serio, esto de... Mientras te matan a ti, voy a coger hierro Mierda, ¿qué es eso? Eso, nada Pero yo corro por si acaso, ¿sabes? Hostia Arquero, araña, creeper, de todo Vámonos No, yo no he sido Yo sí Yo me piro de aquí, tú Que esto es muy hardcore, heavy Oye, ¿tenéis hierro? Sí Pues no estaría mal hacernos un pico cada uno Y bajar ahí abajo a la mina, saco Esquivando todos los monstruos Y intentando conseguir material Claro que sí Las motivaciones existen, ¿eh? Que me voy fuera a hacer la casita esa Que no me motiváis Ahora que es de 10 ¿No estoy usando mi técnica anti-mops definitiva? Sí, vamos, poner una barrera con cualquier material, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Un cubo de lava Ah, lava, lava, cierto ¿Para qué te crees que la he cogido? Es que incultos de hoy en día Y me lo dice el listo, ¿sabes? Oye, esto, esto me suena Esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? Sí Sí, pero es una cosa que jamás aparecerá Nunca saldrá la luz Nunca Básicamente porque ahora mismo está Rulando por... No, 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 no me mires a la cara, no Enderman No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires Y ahora aparece el Ghost Rider Mírame a los ojos El Enderman, el Slenderman, lo que sea A ver, tengo que coger el cubo de... Ah, 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 ah Orgasmo everywhere Es que... Voy mirando al suelo Estoy tocando los bongos Oye, Remix, tú sabes usar bien las bolas de slime y eso, ¿no? Sí Pues tengo dos Pero ya quieres que las utilicen No, digo que si tú sabes Sí He oído teletransportarse al este No, 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 no me gusta que se teletransporte Tú quietecito, cabrón No, no Muérete, muérete Oh, bien, Redstone Mierda, no tengo pico de hierro Ah, la han matado Ah, no, Redstone Ya he entendido, Enderstone Claro, que también Enderstone no existe Así que... Bien pensado Claro Vale Ahora se han muerto Nooo Hace Chow Puto creeper Puto creeper Eres un chocapi Sí, ríete, pero creo que tenía ya Oye, ¿quién es el...? ¿Quién es el que está haciendo un intento de casa con cobblestone y madera? Yo ¿Se supone? Vale, pues... Riku, deja de construir ya y vamos aquí, anda Que tiene hecho ya más avance que tú, eh Normal, yo acabo de empezar Pues por eso te digo que ya tiene hecho más que tú Y además yo ya tengo una cama ¿Quién me deja un pico de hierro? O un pico de algo, para bajar línea recta Que aquí tengo una mina, eh Pero si hay minas en todos los lados Sí, no, una mazmorra, una mazmorra Tengo un coleguita que decía que mis servidores son quesos de brujer ¿Por qué? Porque siempre están llenos de cosas ¡Oye! Quiero mis trastos Eh, ¿dónde estáis vosotros? ¿En qué coordenadas? Eh, ven pa' acá, Riku Eh... Pa' acá, dime dónde Es que te lo iba a decir, pero si no me cortaras No, me corto Dime las malditas correctas 993, 19 Todo positivo Esplota, hijo de puta 1020 me valía, pero vale Perfecto Mierda, he perdido mi casa Esplota Perfecto Qué bien Qué bien empiezo, tío ¿Qué te ha pasado? Que he perdido mi casa No, estoy yo en tu casa, eh Yo también estoy 1020 993, 20 1020 No Te rayas, tío Te rayas Tío, ¿pero qué dices de 1020? Yo te enseño matemáticas Eh, yo estoy leyendo Yo estoy leyendo aquí 994, 20 Que da igual Uno arriba, uno abajo Que no digas 974,93 Pero si no he dicho comas No digo comas Pero que no pone 1020 En ningún lado Joder, es que te pego una gacha de yo Tío Algo, que te caigo Pica hacia arriba Ya nos encontrarás Sí, estás un poco abajo Eh, mira lo que tengo Enrico ¿Qué? Muy bien Ja Yo voy a ir a hacer una casa en un árbol Hasta luego Una mesa, gracias Para Acabo de encontrar más hierro ¿Quién quiere hierro? ¿Quién quiere hierro? Yo Mimamente Yo tengo 20 Yo cero Ah, Dios Qué cacho de LOL ¿Qué haces abajo ahí? Pero en la casa esa que... ¿Tiene horno y todo? ¿Tiene maquita? Sí, tiene un horno y una mesa de crafteo ¿Qué pasa, vaca? El horno tiene hierro ¿Qué pasa, vaca? Pues ahora me entero O me hago un pico No, 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 no Te voy a salvar Pero no le salves Déjale que le maten Hecho de menos El MMCO, tío Ven aquí, vaca Para las habilidades, ¿no? Sí Pues hay una versión Del MMCMO Como sea Para... Para... Que no sea de Bukit Sí Cállate ya Me he caído por un TP ¿Qué te pasa? Veo mi casa Veo mi casa Ah, no Ah, sí Ya encontré mi casa, coño Te decía yo ¿Aquí no se puede hacer un set home? No No Aquí lo que hay es cama La cama sirve, ¿eh? Fuera Si podéis Porque estoy aquí Que vienen cada dos por tres Los creepers Y me jodan Vendo arco Vendo arco Te doy uno de tierra Me vale Ah, tengo un casco Tengo arco encantado Así que me vale No, 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 que no No, me lo... Sí ¿Qué coño hace un creeper Y la salida de mi cueva? Fuera de aquí Espera, pero vení a mi cueva, tío Mi cueva tiene una morra, tío Sí, la mía Y me la cogea No, pero mazmorra se refiere que... Ah, eh... Con spawn Vale, pues voy para allá ¿Dónde estaba la casa? Coordinadas de la casa esta 995, 22 1000 menos 20 Espera, que estoy haciendo el truco Pero, ¿qué te pasa a ti con el 1000? Cállate ya con el 1000 Que estoy en 1000 menos 20 Pero que aquí... Cállate ya 995, 22 Tío, el... Rico, el día que aprendas a leer los números que ponen ahí debajo del mapita Te voy a explicar una cosita ¿Vale? Cada número es un pie ¿Tú crees que en 5 pies hay mucha diferencia? ¡Sí! ¡Pues no! ¡Pues sí! Tú ponte la distancia en pequeña y mira al suelo No sé cómo explicárselo de verdad A ver Que te he entendido la primera vez que me lo has dicho Pero que me gusta sacarte de quicio, ¿sabes? No sé, es un hobby Un link Ahora me enfado y no respiro Oh, mira Una casa Oh, mira una casa Yo voy a ver si encuentro diamante Estaría bien en el primer capítulo encontrar diamante, ¿eh? No ¿Qué no? Para que tú lo digas Yo soy el primero que he encontrado al hierro Joder, encima No te podías haber encontrado otra mazmorra que una de arañas venenosas Sí ¿Es de venenosas? No Digo, de arañas venenosas ¿Es de venenosas? No Son de plástico Por eso digo que venga, hasta luego Que vais vosotros Pero vamos En una mazmorra que van a ver Esqueleto Mira, Haunder, ven a ver Mira, a mí Arañas venenosas Freeze Vale, ya se me ha pasado No, no se me ha pasado Tú, pero ¿qué te pasa a ti con los freeze? ¡Tengo un diamante, tengo un diamante, tengo un diamante, tengo un diamante! Mola Él tiene un i3, tampoco es que sea mucho mejor Mira, ya se ha conseguido David un diamante Es lo que tiene bajar aquí a la cueva y encontrarte Bueno, corto un segundito Y tardo cero coma en volver a entrar No voy a cortar ni de grabar Bueno, sí, sí voy a cortar, sí Bueno, breve instante de corte Ahora Hago el corte aquí yo también Pues venga, vamos a cortar todo Por si acaso hay que hacer dos partes Se le da dos veces y ya está Yo he aprovechado y he cortado ahora, tío Ya lo he hecho Ya lo he hecho, ya lo he hecho